Cuando tú te engraste a mí, qué bonito, cuando yo te viva de ti, qué bonito, con aquel gran amor que sentimos los dos, qué bonito, quién sabe en dolor, quién sabe en traición, si todo era bonito. Tú te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito. Que critiquen de mí, porque lloré por ti, pero siente bonito, con aquel gran amor que sentimos los dos, qué bonito, quién sabe en dolor, quién sabe en traición, si todo era bonito. Te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito. Que critiquen de mí, porque lloré por ti, pero siento bonito, con aquel gran amor que sentimos los dos, qué bonito, quién sabe en dolor, quién sabe en traición, si todo era bonito, y eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.